Buen día para todos, mi nombre es Tami Daniela Gómez Rodríguez, de grado 501. Mi mito se llama la creación de las flores. Alguna vez existió una diosa llamada Afrodita. Afrodita pensó que faltaba algo más en el suelo, algo con mucha más belleza. Ella dijo que quería que tuviera las siguientes cualidades. Que no se moviera del sitio donde naciera y que tuviera hermosos colores y también un nombre fabuloso. Esta diosa se concentró más que todo en su nombre, hasta que por fin lo encontró. Ese nombre que tanto buscaba Afrodita fue la flor. Aún le faltaban varias cosas, como su creación, y empezó a crear la flor. Pero le seguían y le seguían saliendo mal. Pero hasta que ya se iba a rendir, pero dijo que ella quería intentar la última vez. Y ¡Bum! Salió una hermosísima flor y esta fue su creación. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.